Más o menos, tengo que observar, tengo que observar. Y a ver, ¿otro balón de este tamaño? ¡Allá, allá! Ya, acá hay otro. Y una mujer de este tamaño, que no sea del ministerio de niña. A ver tú, ya ve, ya ve, bueno, estoy muy chiquita, pero a ver si pueden, a ver. Porque si no va a haber mucha competencia, vamos a intentar, ¿ya? ¿Cómo te llamas? Brittany. Brittany. ¿Cómo te llamas? Gerson. Gerson. ¿Tú? Francis. Francis. A ver, Brittany, ponte en medio. Tú, Francis, no. ¿Cómo era? ¿Cómo te llamas? Bien, señora. A ver, déjenme los dos más para atrás. ¿Dónde está? No hay nada. Ajá. Sí. Ya. Este juego, ustedes van a tener que armar con un atuado. Van a recibir cinco platitos y cinco vasitos. Tienen que armar. Tienen que quedarse bien. Empiecen ustedes con el vaso. Vaso, plato, vaso, plato, en el final, ¿ya? El que mujer está, tiene que venirse conforme a la mujer. Bueno, y palmas para... ¡Francis! ¡Francis! Muy bien. Vamos a ver quién va a ganar, ¿ya? A ver, Francis. A ver, en medio, en medio, en medio, en medio, para que puedan verse, porque acá hay luz. A ver. A ver, ¿cómo te ayuda? Con los platitos, a ver. Ya, yo no sé. Vamos a ver quién va a ganar. Empezamos. A la voz de tres. ¡Ey, niños! A ver, no correcían. A ver, Garón, Eli, ¿qué hago, plis? Siéntense sin hacerles orden, ¿ya? A la voz de tres. Uno, dos y tres. ¡Corran! ¡Armen! ¡Ah, no! ¡Está la barba! ¡Vamos, equipo! Empresa por vaso. Un vaso y un plato, ¿ah? A ver, rapidito. Acuérdate que son cinco platos y cinco vasos. ¡Uy! ¿Quién está ganando? A ver. Parece que está ganando... ¡Ah! ¡Britan! ¡Uy! ¡Britan! De nuevo, de nuevo, siga, 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 te ayudo todas. ¡Ay, ay, ay! ¡A tomándonos! A ver, a ver, niños, siéntese, ¿ah? ¡Ay, de nuevo! ¡Sí, gallón! Parece fácil. Todos piensan que es fácil, pero es difícil, hay que tener cánico. Aquí, a ver. ¡Sí, hermano! ¡Termina, termina! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver, no le va a estar en la barra, fue para que lo haga bonito, eh! ¡A ver, está la barra, a ver, detrás. ¡Termina! ¡Pero te falta! ¡No! Es que tienes que empezar con vaso. Tienes que sacarla, tienes los vasos por ahí. Fíjese cuál es. Que tienes que empezar por vaso, no puedes empezar por platos. Empieza... ¡Ah! Ya ganó el amarillo. A ver. ¡Ay, no! Pero ¿qué son tus platos? ¿Se te partan los platos? No, ya no, son más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Ya no. A ver, ¿cómo te llamas? ¡Francis! ¡Francis! A ver, a palmas para Francis. ¡Francis! ¡Francis! Ya, todos van a dar un premio de consolación también. Ayer se le abrita, no por su esfuerzo, porque han tenido cálculo para la madre. Y a ver, ayúdenme un favor con los platitos, mientras la hermana va repartiendo los regalos. Ayer, de mis niños, a sentarse, dale premio a los niños. Él... ¡Francis! ¿Ustedes? ¡Francis!